¡Eh, eh, eh! ¡Maldita! Con esta receta vamos a violar... ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, mi dedico! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Vamos a repetirlo, por favor, otra vez! Cinco, cuatro, tres, dos. Otra vez, otra vez, cinco, cuatro, tres. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Con esta receta vamos a volar directamente al fin de semana. Receta acidita. Así es, picante. Barata. Juntos presentamos aluitas de limón y habanero. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío, lo logramos! Este bellezón de sabroso es para usted y su familia y comienza así. ¡Ay, caray! Dios mío, vamos directamente con la piel de estas alitas y le pido por favor que se acerque. Miren nada más, comienza la fiesta desde donde, familia, desde el bowl. Sí. ¿Y lo hacemos con quién? ¿Con clásica? Harina. Así es, Capito, contrólate, por favor, ya. No lo va a lograr. Después de esto, como diría mi abuela, en alguien tiene que caber la prudencia. Sí, sí. Después llega con nosotros que su cebolla en polvo, así es, tremenda practicidad. Eso, patito. Y después le cuento, mire, la abuela siempre tiene exigencias en las recetas y una de ellas, para que queden buenazas, son las especias. Y acá nos acompaña que es su clavo. Viene para acá el clavo directamente, pero el clavo, sí, en polvo también. Pero en este caso hay que recordar, el clavo tiene una personalidad súper potente, muy tremenda. Entonces siempre vamos de menos a más. De hecho, le voy a agregar un poquito más, porque saben que, chavos, tampoco hay que payasear, porque es mucha harina. Y ahora, ¿seguimos con qué? Con hierbas aromáticas, que es otra exigencia para lograr tener grandes recetas. Y de este lado llega a quién, siempre fiel. El orégano. Orégano. Vamos a ponerle más orégano, suficiente orégano. Y una vez que andamos ahí, ¿saben qué también requisito legal del sabor? Sal. Sal. Perfecto. Por favor, mi patito, vamos a ir integrando. Y ahora sí llegan las protagonistas del fin de semana, que se trata de quién es de las alitas. Para varas súper queridas, tan solo 76 pesito, 76 pesito las alitas. Para más, le cuento, familia, estas vienen ya con truco. ¿Por qué? ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir que estén en mitades y sin puntas. Ambos temas le van a permitir disfrutarlas más. Por favor, recuérdelo. Integramos perfectamente. Bien, patito. Muy bien. Y una vez que estamos ahí, simplemente dejemos que se cuelen todos esos sabores que permitimos estuvieran acá, gracias a la presencia de quién, familia. Recordemos, especias clavos. Sí, clavos. Además, eso lleva a las alitas que es orégano. Y entonces sí es momento de que suba la temperatura. Me estoy calentando, si la estoy preguntando, pa' que suba, suba la temperatura. Se acabó, chavos, con atención. Una vez que andamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Dejemos que la alita se cueza perfectamente en la parte central. Y ahí dejemos, vean nada más, importante, recordar cómo están las burbujas. Bien prendidotas, pasándolas sabroso de este lado. Está brincando la alegría. La está pasando bien. Seguimos por acá porque con esta salsa damos por oficial el inicio del fin de semana. ¡Bien! ¡Lo necesitábamos, chef! Sí, así es. Primero llegan burbujas de amor. Es una salsa muy práctica, le va a encantar. Y se trata de refresco limón y además lima-limón, ¿va? Refresco lima-limón. Muy facilito. No solo eso, sino también, con permiso de Winnie... ¡Miel! ¡Miel! ¿Viene para acá la miel? A ver si les recuerda algún tipo de salsa ahorita que vaya colocando los ingredientes, ¿va? Dejemos que nos acompañe la miel. Importante decirle que esta salsa la comencé desde frío y ahorita va a conocer la razón. Es decir, no le he prendido al calocito todavía. Llega una famosa extranjera... Inglesa. Salsa inglesa. Y después, truco. Truco para lograr tener textura. A ver si la recuerdan. ¿Quién es? Fécula. Fécula de maíz. Fécula de maíz. Por favor, Patito, vamos integrando perfectamente. Fécula de maíz, truco para lograr una textura espesita, muy especial para la salsa. Y además nos acompaña Lord Picante. ¡Wow! ¡Habanero! ¡Habanero! Viene con nosotros el habanero, junto con requisitos legales del sabor, su sal y su pimienta. Ahí está. Le voy a contar por qué hasta este momento, hasta que están reunidos todos los ingredientes, le prendemos al calorcito, porque estuvo la fécula de maíz. Y recuerde que si la agrego ya cuando está caliente, va a hacer grumos. Entonces todo empieza desde frío y hasta que estén reunidos, entonces sí le prendemos al calor. Después de este helado, hacemos magia a la de tres. ¡Una, dos, tres! Vean nada más, por acá ya nos acompaña esta salsa tan especial de lima-limón o limón y habanero. Este es el resultado después de haberla cocinado algunos minutitos. Alcanza a ver cómo está muy diferente la textura. Bueno, acá nuevamente le prendemos al calorcito y nos acompañan ya las alitas ya bien cocinaditas. Va, por favor, Patito, empezamos a integrar. ¡Eso! Repítelo otra vez. Es un glaseado. Aplausos, aplausos. Bien, bien, Patito. Aunque perdí ayer en la competencia algo. De acuerdo. Caray, no, pero lo hiciste muy bien, nada más que la cine, es que se rifó, se rifó. Cintia lo hizo mejor, ese punto final. Muy bien ganado, pero tú eres un campeón. Vamos. ¿Qué va a suceder acá? Lo que decía Patito, le damos paso a eso que en la cocinada se le conoce como glasear. Repite after me. Glasear. Que es lograr darle una textura brillante y muy especial a nuestras alitas. ¿Y eso cómo se va a dar? Se va a dar a través de la salsa que tuvo, recordemos muy bien, el tono de la miel. Eso va a lograr que se pegue perfectamente a la piel. Y además de darle un tono brillante, también le va a dar un tono, un sabor más bien suave, picante por la presencia del habanero, pero también dulce por la presencia de la miel. Y de esa manera le presentamos el sabor de los suellos, el sabor de unas alitas, sabor limón y habanero. ¡Qué aderezo! Uy, el aderezo es una locura. Un aderezo de ranch muy facilito, crema, mayonesa, también su perejil y cebolla o ajo en polvo. Ahí está familia. Después de esto, caray, de un inicio espectacular, vamos ahora con otros dos jovenazos espectaculares, mi Sin y mi Roger. ¡Vamos! ¡Cerny! ¡Cerny!